Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Los futbolistas catrachos del Alajuelense, Darickson Vuelto y Brian Félix en problemas en Costa Rica. Ambos futbolistas no fueron convocados para el juego clásico ante Zaprisa, esto porque no cuentan con sus respectivos permisos de trabajo en dicho país. La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica ordenó suspender a todos los futbolistas extranjeros hasta que cuenten con toda la documentación requerida, entre ellos los catrachos del Alajuelense. En Portugal, el legionario catracho Brian Roches disputó el encuentro de su club, el Nacional, contra el Peña Fiel FC y el equipo del catracho salió victorioso con marcador de 3 por 0. Roches anotó el segundo gol para su club al minuto 77 y se convirtió en el máximo goleador del Nacional de Madeira y además de toda la competición de la segunda división de Portugal, por lo que me alegra mucho que Brian Roches esté dejando en alto el nombre de Honduras en Portugal. En Francia, el Burdeus está en puestos de descenso y la Panterita es uno de los jugadores que más se destaca o uno de los rescatables. El catracho ha sumado su noveno gol en la actual temporada en Francia al anotarle a Lent al minuto 33 del encuentro, donde fueron derrotados 3 por 2 comprometiendo aún más su permanencia en la Liga 1 de Francia. Para fortuna del catracho está teniendo una muy buena temporada, por lo que de darse el descenso se espera pase a otro club. Después que saliera a la luz la demanda millonaria en contra de la Fena Food por parte del Hotel Mediterráneo donde se alojó la H por mucho tiempo y no pagaron por los servicios brindados, su dueño, Faiz Juan Gatas, brindó declaraciones al periodista Américo Navarrete. Me molesta mucho y me resiente bastante que la relación no quiera pagar la deuda. Yo me acuerdo cuando Rosa Salomón venía aquí al hotel con el secretario Mejía y me abrazaban y me decían, Faiz, cómo te agradezco que nos estés apoyando con esto. Tuve el caso de José Luis Pinto en el hotel, que era un hombre muy exigente, quería que sus jugadores comieran de lo mejor posible y pedía carnes extravagantes, pues, carnes americanas que costaban 700 lempiras la libra o lo que sea. Y siempre pedía algo exagerado. Les voy a dar un ejemplo. Habían, digamos, 40 jugadores que tenían que comer y él pedía 40 piezas de salmón de 5 onzas, de 6 onzas, perdón. Pedía 40 piezas de pollo, de filetes de pollo de 6 onzas y pedía filetes de res de 6 onzas. Era exagerada la comida. Cuando yo vi eso, porque a veces no botábamos la comida, pero había que botarla o regalarla. Pero la donábamos hacia otras instituciones. Yo hablé con el Servicio Pinto al respecto y él me dijo, mire, usted haga lo que yo le digo, porque eso es lo que quiero, que conan mis jugadores y usted eso lo cobre. Vengo yo directamente y hablé con la gente de Pena Food. Les dije, miren, es que ya esto está pasando, me está saliendo muy honoroso el tener a José Luis Pinto aquí exigiendo demasiado. Me dijeron, usted no se preocupe, cobre, mandarnos la factura. Y eso hice. Y resulta que ahora, pues, ya no quieren pagar. José Luis Pinto fue un técnico, yo he tenido muchos técnicos a través de que he tenido el hotel, porque el señor ha regresado por mucho tiempo, desde el tiempo de Callejas. Y José Luis Pinto fue un técnico exageradamente exigente. Un poco más allá de la comida, ¿qué más exigía él? Exigía muchas cosas. Por ejemplo, no voy a decir una cosa, una exigencia que él tenía específica, él pedía, digamos, una sopa de res. Tenía que ir 7 libras de res en esa sopa. Exigencias como en las habitaciones, en que los huevos entiendan su agua a tiempo. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. Gracias.